Atención, del 12 al 14 de septiembre, todos los goleadores folcloristas de Venezuela y Falcón se trasladan a Pedregal, municipio de democracia en su 34ta feria para el gran Pedregalazgo de enero. Tres tardes de toros coleados, comenzando el viernes 12 con la categoría infantil, 1.800 inscripción para 25.000 bolívares a repartir en activos, con 2.000 bolívares para 30.000 bolívares en premios, ambas competencias garantizadas con 12 turnos, homenaje al padrote Don Víctor González. El sábado 13 y domingo 14, la gran competencia libre con 3.500 bolívares de la inscripción para 120.000 bolívares a repartir en premiación con 100 goleadores, copa alcaldesa Gregoria Crespo con arpa tramada en vivo. El sábado para Javier Martínez, a las fiestas patronales y ferias de Pedregalazgo, Ana Mercedes Alianza, Carlos Yajure, todo estará encalanado, un gran público preté. Y el tucusito de Falcón, el domingo, un turno especial, destete para los chavalitos, campaña gigante, sonido profesional, buen ganado fresco y correlón con jueces nacionales. Todo esto en la manga Pastor Escalona, sí, el Pedregalazo. Te invita la alcaldesa Gregoria Crespo y Luis Javier Martínez, los 40 primeros goleadores que se inscriban el viernes, participan por una inscripción. Información 0416-716-9626, 0426-717-8073, aparta tu cupo, Pedregalazo Llanero. Muchísimas gracias.